Hoy en Resgatoys, el Nissan Skyline 1971-2000 GTX Amigas y amigos de Resgatoys, bienvenidos a un nuevo video Los invito a suscribirse, activar la campana Y también a seguirme en Instagram y Facebook Para que estén pendientes de todas las publicaciones que se realizan En esta ocasión les traigo una pieza, icónica Una pieza que ha marcado todo un hito en la historia automotriz Me refiero al Skyline, en su versión 1971 Este vehículo salió en un paquete de 20 piezas que compré de Matchbox En la parte superior les voy a poner el video donde hice la apertura de esa caja Para que vean en donde fue su origen que salió El Skyline es hablar de toda una tradición en el mundo automotor del alto desempeño Siendo una marca de Nissan, una marca que se considera generalista Por no ser de alta gama Pues ha hecho un trabajo realmente muy bueno a través de las décadas Y el Skyline, bueno, ha tenido varias versiones Pero vamos enfocándonos en esta versión que es de 1971 Fabricada por Matchbox El detalle es simplemente excepcional En la parte frontal vamos a encontrar que los faros están pintados Así como las luces direccionales Los cuartos o las luces de navegación Las luces de posición Como las conozcan en sus países Es un detalle que se me hace muy bueno El grid también está muy bien logrado Es una época en donde los vehículos tenían una personalidad propia Entonces era la libertad creativa para los diseñadores Muy tradicional los espejos retrovisores En la parte frontal del vehículo para el mercado japonés Que se me hace muy buen detalle que lo hayan puesto de esta forma Las llantas de las que fue dotado el vehículo También va acorde al nivel Y a dar la percepción de la época A la que pertenece el vehículo Aquí tenemos el grabado de la luz direccional Y sobre el costado vamos a encontrar la manija Ahí pueden ver la chapa para introducir la llave La separación de las puertas Y vean este trabajo tan bonito en la parte inferior de la puerta Como esta línea define la aerodinámica del vehículo Le da un efecto de movimiento, de desplazamiento, de velocidad Al igual que esta línea que atraviesa de la salpicadera trasera Iniciando en el final de la puerta Hasta llevar a la parte final del vehículo Aquí vamos a ver lo que sería el emblema El anagrama que está de este lado Los vidrios están oscurecidos Pero ahí pueden ver las cabeceras del vehículo Creo que ahí se ve bien, se puede apreciar No así se alcanza a ver todo el interior del vehículo Por el reflejo quizás tendríamos que estar a pleno rayo de sol Para poder ver a detalle los interiores En la parte posterior vamos a encontrar Que tiene otra parte de las direccionales O luces de navegación o de posición Y en la parte posterior vean este detalle Placa Y las luces traseras delineadas Ahí lo pueden ver Si lo pausan el video van a poder ver ahí Que dice 1971 en la placa Y el detalle de las luces traseras También tiene la manija para abrir la cajuela Muy bonito detalle que le dieron Una cajuela Pues amplia Tomando en cuenta Las dimensiones del vehículo Y al ser un vehículo japonés El aro del volante Debe estar Del lado derecho En la parte baja Vamos a encontrar el detalle Del motor, de la transmisión De la salida de De escape Aquí tenemos el mofle La tubería Del escape La transmisión Muy bonito El acabado que le dieron En la parte inferior A este Skyline Amigas y amigos de Resgatoys Espero que hayan disfrutado Mucho este video Tanto Amigas y amigos de Resgatoys Espero que hayan disfrutado Mucho este video Tanto yo realizándolo Que tengan un excelente día Dios los bendiga Hoy, mañana y siempre Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!